Hola que tal amigos estamos en un nuevo vídeo para el canal y esta vez les traigo lo que es el mejor launcher o lanzador para nuestro teléfono android. Un launcher es una aplicación que nos permitirá personalizar nuestro teléfono de manera completa, es decir podremos personalizar la pantalla principal, los iconos, las animaciones, entre muchas cosas más. Así que a continuación veremos cómo configurar y optimizar este launcher para su máximo rendimiento. La aplicación se las estaré dejando en la descripción de este vídeo para que la puedan ir a descargar. Una vez descargada e instalada la vamos a abrir, al abrirla nos aparecerá algo como lo siguiente, automáticamente ha cambiado el diseño de la pantalla principal, también ha cambiado el diseño de algunos iconos y tenemos nuevas funciones. Si presionamos este botón pues podremos ver diferentes opciones, esta opción nos permitirá ver algunas de las aplicaciones que utilizamos frecuentemente y esta otra opción tiene unas funciones muy interesantes, una de ellas es la siguiente, al presionar este botón automáticamente la aplicación se encargará de liberar memoria RAM en nuestro teléfono. Tenemos otras opciones muy conocidas, la hora, escuchar música, realizar una grabación de voz, utilizar el teléfono o también agregar alguna nota o ver las noticias. En este caso si nosotros deslizamos a la derecha podremos encontrar las diferentes aplicaciones que tenemos en nuestro teléfono. Este diseño es muy elegante, dado que si nosotros deslizamos podremos ir viendo cada una de las aplicaciones que tenemos en nuestro teléfono y de esta manera las vamos a abrir. Tenemos otras opciones, tenemos la opción de cambiar este diseño, también tenemos la opción de ocultar el nombre de las aplicaciones, también podemos ver las aplicaciones que hemos utilizado últimamente y podemos ordenar las aplicaciones de la A a la Z. Para cambiar el icono de alguna de las aplicaciones simplemente presionamos la aplicación, mantenemos presionado el icono y a continuación lo movemos hasta este botón y podremos cambiar el icono de esta aplicación. Ahora vamos a regresar. Si deslizamos del lado izquierdo, desde acá podremos agregar algún widget. Ahora si nosotros necesitamos cambiar el fondo de pantalla simplemente vamos a presionar este botón. Desde acá vamos a tener diferentes opciones. En este caso vamos a seleccionar la opción de papel pintado y acá vamos a encontrar diferentes fondos. En este caso vamos a seleccionar esta opción. Desde acá vamos a poder elegir cualquier imagen de nuestra galería para configurarla como fondo de pantalla. También tenemos otros ajustes adicionales como cambiar la fuente de la letra y esto lo vamos a configurar de acuerdo a nuestro gusto. Así que bien amigos de esta manera es como podemos personalizar, optimizar y configurar este increíble launcher con un diseño muy atractivo y que además es muy rápido. Así que bueno amigos este ha sido el vídeo por hoy no olviden dejar su like, suscribirse, comentar y compartirlo. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.